Cuento de El Oso, de Jorge Bucay Esta es la historia de un sastre, un zar y su oso. Un día el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel. Así que furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar al sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado con el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de los brazos de su familia, se lo llevó al palacio para esperar allí. Su sentencia. Al atardecer, cuando el guardia cárcel le llevó al sastre la última cena, el sastre dijo, pobre zar, el guardia no pudo evitar la carcajada. Pobre zar, pobre de ti, tu cabeza quedará bastante lejos de tu cuerpo mañana mismo. Tú no entiendes, dijo el sastre, ¿qué es lo más importante para el zar? Y lo más importante, dijo el guardia, no sé, su pueblo, no seas tonto, digo algo realmente importante para él, su esposa, más importante aún, los diamantes, creyó adivinar el carcelero. ¿Qué es lo que más le importa al zar en este mundo? Le dijo nuevamente el sastre. Ya sé, es su oso. Eso, su oso. Y mañana, cuando el verdugo termine conmigo, el zar perderá la única oportunidad para conseguir que su oso hable. ¿Tú eres entrenador de osos? Es un viejo secreto de familia. Pobre el zar, con esta muerte mía, se perderá de que haga hablar a su oso. Deseoso de ganarse los favores del zar, el guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El sastre sabía enseñar a hablar a los osos. Mandó a buscar inmediatamente al sastre el zar y cuando lo tuvo frente a sí, le dijo, enséñale a mi oso nuestro lenguaje. El sastre bajó la cabeza y dijo, me encantaría complacerte, pero enseñar a hablar a un oso es una tarea muy ardua y lleva mucho tiempo. Y lamentablemente, es tiempo lo que menos tengo. ¿Cuánto tiempo llevaría ese aprendizaje? Preguntó el zar. Y depende de la inteligencia del oso. Mi oso es muy inteligente, interrumpió el zar. De hecho, es el más inteligente de todos los osos. Bien, si el oso es inteligente y tiene deseo de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría no menos de dos años. El zar dijo, bien, tu pena será suspendida por dos años mientras tú entrenas al oso. Mañana mismo empezarás. Alteza, dijo el sastre, si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi encabeza, mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniaría para sobrevivir. Pero si me conmuta la pena, ya no tendré tiempo para dedicarme a tu oso. Deberé trabajar desastre para mantener a mi familia. Ese no es ningún problema. A partir de hoy y durante dos años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero del zar y nada que necesiten o deseo se le será negado. Pero eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad? Sí, sí, Alteza. Bien, guardias, dijo el zar, que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle en dos bolsas de oro, comida y regalo para sus niños. Y ahora ya, fuera, fuera de acá. El sastre hizo una gran rebelencia y salió caminando hacia atrás. No olvides, dijo el zar, si en dos años mi oso no habla. Cuando todos en la casa lloraban por la pérdida del padre de familia, el señor sastre apareció en la casa con el carruaje del zar, sonriente, contento y regalos para todos. La esposa del sastre no entraba en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado para morir, ahora volvía exitoso, lleno de regalos y alegre. Cuando estuvieron solos, el hombre les contó todo lo que había sucedido en el palacio. Estás loco, gritó la mujer, enseñarle a hablar al oso del zar. Tú que ni siquiera has visto un oso de cerca, estás loco, enseñar a hablar a un oso. Loco, 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 estás loco. Calma mujer, calma, le dijo. Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora, tengo dos años, en dos años pueden pasar tantas cosas. En dos años, dijo el sastre, se puede morir el zar, me puedo morir yo y lo más importante, por ahí, el oso habla.